Conquista la victoria, confisa la verdad, a ver, se volaré, seamos el pejón de él. Conquista la victoria, confisa la verdad, a ver, se volaré, seamos el pejón de él. Conquista la victoria, confisa la verdad, a ver, se volaré, seamos el pejón de él. Conquista la victoria, confisa la verdad, a ver, se volaré, seamos el pejón de él. Conquista la victoria, confisa la verdad, a ver, se volaré, seamos el pejón de él. Conquista la victoria, confisa la verdad, a ver, se volaré, seamos el pejón de él. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!